en la casa, ¿ves? Y me predico yo misma. Y yo le doy la gloria al Señor por eso, hermano. Porque el Señor cada día nos abre nuestros ojos y nos oferta la fe a través de su palabra. Por eso es que no podemos dejar de escudriñar las escrituras, hermano. Porque es que ellas nos dan vida, nos dan aliento. Nos dan esperanza. Gloria a Jesús, aleluya. Y yo viendo aquí el tema de la espada, Gloria a Jesús, que dice que es arco, alma y lanza. Ustedes saben que la espada siempre se ha usado como un instrumento de guerra. Gloria a Jesús. Y el texto que le buscamos a María ahorita dice que el Señor puso esa espada en el Edén para que no fueran a tocar el árbol de la vida. Gloria a Jesús. Porque después que uno peca, hermano, para llegarle a la vida, salvación, hay que batallar, hay que pelear la batalla. Gloria a Jesús, aleluya. Y aquí, esa espada, ya se sabe que la espada de la fe es la palabra de Dios. Es el instrumento que Dios nos ha dejado a nosotros para pelear la salvación. Gloria a Dios. Es la guía que nos ha dejado. Gloria a Jesús, aleluya. Así que nosotros no tenemos excusas. Porque ahí tenemos el faro, que es la palabra de Dios. Y yo le doy la gloria al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha mantenido en pie, hermano, en las subidas y en las bajadas, pero hay que seguir adelante. No podemos quedarnos, no podemos desmayar. Porque dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aunque estemos hechos tiras, como dice, desde mi parte, hay que seguir adelante. Porque aquí hay que seguirnos. Gloria a Dios. Y en esta noche el tema es espada. Esperamos a ver hermanas, hermanas Yarina que nos dé el tema. Gloria a Jesús en esta noche. Gloria a Jesús. Amado Dios. El hermoso Jesús. El texto está en Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los puétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana. Estábamos leyendo, ¿verdad? Que hay para que lo encontré. Cuando tú has leído la palabra. Él dice, hecho pues fuera al hombre incluso al oriente del huerto del Edén de urines y una espada encendida que se devolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria a Dios. Nuestra hermana María. Gloria a Jesús. El mío se encuentra en Éxodo 17.13. Y Josué deshizo a Amalé y a su pueblo a filo de espada. Gloria a Dios. Si quiere que se presenta la espada, es símbolo de guerra. Aleluya. Vive Jesús. Aleluya. Amame. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En Apocalipsis 21.27, la palabra del Señor dice así, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra hermana Rita. Gloria a Jesús. Amén. El mío se encuentra en 1 Samuel capítulo 21, el verso 8 y el 9 dice, Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra, sino esa. Y dijo David, ninguna como ella. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ves? Gloria a Jesús. Aleluya. El mío se encuentra en Nehemiah 4.10, dice, Porque los que edificaban cada uno tenían su espada ceñida. Gloria a Jesús. En sus lomos. Y así edificado. Amén. Que usted tiene que estar en pie de guerra, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús para vencer los obstáculos del enemigo. Gloria a Jesús. Por un lado usted va trabajando, pero por el otro lado va edificando. Gloria a Jesús. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere. Para mantenernos que es fortalecidos. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a pactar a las hermanas que están aquí. Gloria a Jesús al frente. Vamos a cantar un himno. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Poderoso eres Dios. Aleluya. Recordando, recordando que tenemos 32 personas que se están gozando. Gloria a Dios. El otro lado, aunque están en su casa, no han podido estar, pero se están gozando con nosotros. Amén. Que Dios le bendiga esas vidas que están en sintonía con nosotros, hermano. Que Dios le bendiga y que Cristo viene pronto. Gloria a Jesús. No hay otro camino. Solamente dice que es Cristo el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al padre si no es por él. Por eso. Así que yo lo he visto a recibir la palabra de Dios y a recibir a Cristo, que es el único camino. Gloria a Dios por el cual estamos batallando. Aleluya. Que Dios me los bendiga. Gloria a Jesús. Dice. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón. Sucede cosas. Sucede cosas. Maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón. Sucede cosas. Sucede cosas. Maravillosas. La incivilidad. Liberación. Se siente la bendición. La incivilidad. Liberación. Se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Sucede en cosas, sucede en cosas maravillosas, cuando el pueblo y el Señor alaba a Dios en el corazón. Sucede en cosas, sucede en cosas maravillosas, cuando el pueblo y el Señor alaba a Dios, cuando el pueblo y el Señor alaba a Dios en el corazón. La bendición me dio, la bendición me dio, la bendición me dio, la bendición me dio, cuando el pueblo y el Señor alaba a Dios. Sucede en cosas, sucede en cosas maravillosas. Sucede en cosas, sucede en cosas maravillosas, cuando el pueblo y el Señor alaba a Dios, cuando el pueblo y el Señor alaba a Dios, cuando el pueblo y el Señor alaba a Dios. ¡Gracias por ver el video!